Pati, Alejandro Camacho denunció ante las autoridades y de manera pública a un actor porque dice que le robaron sus ahorros. Sí. De toda la vida. Confió en él, hay un delito de fraude según lo ha presentado ante la Fiscalía. Y hoy ofrece una conferencia de prensa donde está nuestro compañero Ricky Manjarres, quien nos tiene los detalles. Ricky, estás con el señor Camacho. Buena tarde. Buenas tardes, señor Camacho. Buenas tardes. Cá está Pati, Pedro y Daniel. En efecto, estoy aquí con el señor Alejandro Camacho. Es un gusto, por supuesto, compartir con él. Sin embargo, en esta ocasión es un tema no muy grato, ¿cierto, señor? Gracias por lanzarse aventaneando. Queremos saber cómo está ante esta situación que me imagino lo tiene en jaque. No, fíjate que no estoy en jaque, estoy tranquilo porque he tomado las determinaciones que uno tiene que tomar cuando te ocurre una situación desagradable como esta. Entonces, me acerqué al bufete Olea, que es uno de los bufetes más importantes de este país, y estamos procediendo conforme a derecho. Señor, usted conoció a Francisco Rueda en una filmación de una película hace unos años. Él le pide que le dé dinero para generar ciertos intereses, ¿cierto?, le hace una propuesta. Era una inversión y entonces le entré a esa inversión y, pues bueno, he tenido que recurrir a la legalidad para que se haga efectivo. Al inicio él sí le daba las ganancias, ¿cierto?, que le había prometido, ¿o cuál fue el trato? Eran intereses, pero luego ya con el capital, ya no, lo he esperado durante 23 meses, he tenido mucha paciencia porque se involucraba a amistad, pero al ver que él no asumía las consecuencias y pagaba lo que tenía que pagarme, pues recurría a mis queridos abogados. Señor, ¿y puedo preguntarle qué cantidad fue la que usted le dio a él? No, no lo puedo decir. Pero bueno, se habla de que fue gran parte de su patrimonio. No, tampoco, eso es una gran mentira. No, no soy… afortunadamente no tengo ese tipo de problemas porque soy un actor que siempre ha estado trabajando, vivo honradamente de mi trabajo y pues me va bien. Oiga, señor, y tengo entendido que el señor Francisco N., ahora por decirle así, se puso en contacto con su defensa para llegar a algún acuerdo, sin embargo, no ha pasado más. Así es. No sé si se puso de acuerdo con ellos, eso el bufete Olea lo está manejando y yo ya no me meto en esa situación. Ya cualquier tipo de arreglo o acercamiento tiene que ser a través de los abogados. Señor, ¿y qué lo hizo usted confiar en este joven, decir, va, le apuesto y le doy este dinero? Yo siempre soy amiguero, quiero a mis amigos, creo en mis amigos. Por eso tengo tantos amigos como Pedro, como Daniel, como Patti, como Mónica. O sea, tengo amigos de toda la vida y creo en la gente. Entonces, por esa situación nos conocimos haciendo una película muy padre en República Dominicana, me invitó a esta inversión y así se hizo. Desgraciadamente esta persona no ha cumplido con sus obligaciones. Señor, ¿algún último mensaje que le pudiera mandar a Francisco para ver si recapacita y le devuelve lo que le debe? Págame. Así de concreto. Sí, a eso se reduce. Señor, le agradezco mucho y deseamos que todo se resuelva favorablemente para usted. Muchas gracias y muchos saludos. Abrazos. Compañeros, señores, ¿cómo estás? Un abrazo. Gracias, Alejandro. Pati, yo pienso una cosa. Si tú inviertes dinero en el banco, en una financiera, que es una empresa, pues entonces tienes la confianza del respaldo. Sí. Y que el día que quieres... Igual te pueden llevar al baile también, hasta ahí. Bueno, en el banco no tanto, tal vez en las financieras estas que nunca sabes. Pero el día que tú quieres tu dinero, todo te lo dan. Te lo devuelven. Porque así es. Claro. Pero de repente, si yo vengo y te digo, Pati... No debemos de confiar en eso. Cualquiera puede caer. Todos podemos caer. Por Lely e Ninel. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando, es Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a acompañar. Ventaneando, ventaneando, desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.